Oiga Vamos Acordí el vino puro Ay, 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 dicen las, dicen las antiguas leyes Ay, ay, dicen las, dicen las antiguas leyes Morenita, agua, ¿qué? Coman los jueces Ay, 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 ¿qué tienen, qué tienen en el cuero duro? Ay, 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 agua ardiente, agua ardiente, el vino puro Once las letras son Del agua ardiente Ya lo sabe el curoso, ay, 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 impertinente Once las letras son, ay, 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 del agua ardiente Del agua ardiente Si no tomara La garganta de pena Ay, 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 se me secara Rico, rico, riquito Ay, 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 dame tu pico Y a resbalarse Y a resbalarse Qué bueno Qué bueno Qué bueno Eso es Así De los aires nacionales De la América del Sur Fue como la marinera que se baila en el Perú De los aires nacionales de la América del Sur Fue como la marinera que se baila en el Perú Quien lo usó en la guitarra cuando redoble el cajón Quien lo usó en la guitarra cuando redoble el cajón La voz al cuello reclama Agua panada Vaya La voz al cuello reclama Agua panada Agua panada Agua panada Vaya Ay, sí 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 No 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 Amante sos dichoso y en mi dicha me mantengo Alaya quien dijo amor, como lo dijo el veleno Tiendeme la cama, arregle el colchón Luego tú me pasas mi rico padre Guatemala Tiendeme la cama, arregle el colchón Luego tú me pasas mi rico padre Guay Que lloré lloraba samba